Bueno, este es el parque principal del municipio de Nuchilla, Cazanare, que ha llevado por nombre durante muchos años como el parque Salvador Camacho Roldán. El nombre del parque en un futuro se va a seguir llamando Salvador Camacho Roldán. Esta es la primera información que quiero desmentir de parte de las personas que están en contra de este proyecto del parque. El parque nunca se ha pensado cambiar el nombre y se va a seguir llamando Salvador Camacho Roldán en honor a aquel presidente de la república que nació en la vereda Tamuría de este municipio. Este parque anteriormente era una cancha de fútbol. Ya con el tiempo, en los años 90, nuestros alcaldes anteriores empezaron a construir lo que era el parque. Está aproximadamente en un terreno de 8 mil metros cuadrados y en el momento se está empezando a desmontar lo que eran las materas, materas que estaban prácticamente inservibles y esta máquina está donde funcionaba la media torta. El parque va a tener tres plataformas o tres ambientes. El primer ambiente es este donde estamos ubicados, que va a ser el ambiente que significa la parte llana del municipio, lo que le llamamos el plan del municipio, las veredas de la parte baja, desde la marginal de la selva hacia donde llega el municipio de San Luis y el municipio de Trinidad, Orocuela, los demás municipios que tenemos en la parte baja. Acá va a quedar una plazoleta grande, una plazoleta para eventos. En el centro vamos a tener un homenaje con más de mil apellidos de aquellos lanceros que dieron su vida, que lucharon en 1819 en esa ruta libertadora. En el siguiente ambiente, que es el segundo ambiente, vamos a tener lo que significa la parte del pie de monte llanero, la parte del pie de monte del municipio, es decir, de la marginal de la selva hacia el área urbana del municipio. Allí vamos a tener ese samán grande que está en el centro, se va a seguir conservando, se le va a hacer una poda y se le va a realizar una matera dentro de la tierra para proteger y que el cemento, para proteger lo que es el parque a su alrededor y que la raíz no entre a dañar las plaquetas que se van a instalar. Este samán fue sembrado por uno de los pobladores del municipio de Nuchilla, Casanare. Luego seguimos más hacia arriba y ya nos vamos a encontrar con los dos samanes más grandes y frondosos que tiene el parque. Esos dos samanes grandes y frondosos también se van a conservar y también se les va a hacer un trabajo de raíces con materas subterráneas. Esos tres samanes grandes van a significar la parte montañosa del municipio, es decir, del área urbana hacia arriba, lo que es Alto Tamuría, lo que tenemos por el lado de Cofradía, de Barbacoas. Esas veredas se van a ver significadas en la parte alta del parque. Al frente de la iglesia vamos a tener unos árboles flor amarillos y flor morados. Vamos a integrar la iglesia con el parque, que no se siga habiendo la iglesia aparte del parque, sino que podamos realizar las eucaristías en el atrio y las personas nos podamos hacer alrededor o dentro de la majestuosidad que nos va a brindar ese colorido de los flor amarillos y de los flor morados. ¿Hablemos un poco de recursos y tiempo de ejecución de todas estas obras? El tiempo de ejecución es aproximadamente de ocho meses. La idea es que antes de que terminemos este cuatrenio se puedan entregar las obras. Si no se puede, lo principal es que las obras queden muy bien hechas, con una muy buena garantía. El valor aproximado con interventoría está en alrededor de seis mil millones de pesos. Sí, algunos árboles o algunas palmas ya no van a estar. Esto se hace con autorización de la Corporación Autónoma Regional, que es Corporinoquia. Tenemos una licencia ambiental y ahorita entonces la ingeniera que está a cargo del tema forestal les explica la licencia. Las enfermedades que tienen muchos, muchos de los árboles que están hoy en día dentro del parque tienen unas enfermedades fitosanitarias. La profesional les va a explicar qué clase de enfermedades tiene. Y lo más importante es lo siguiente. Últimamente no teníamos prácticamente parque o no teníamos por dónde transitar las personas que íbamos a utilizar el parque. El parque va a quedar con tres rampas grandes, una rampa por el lado izquierdo subiendo, otra rampa por el lado derecho subiendo y una en el centro. Y así las personas en condición especial de discapacidad van a poder disfrutar de todo el parque, no como actualmente lo teníamos. De igual manera, los dos monumentos que significaban, uno significa la Ruta Libertadora que pasó en 1819, se va a seguir conservando. Y el otro monumento que es el de Salvador Camacho Roldán también se va a seguir conservando. No es cierto que vayamos a reemplazar el monumento de Salvador Camacho Roldán por una heroína que lleva por nombre María Rosa Lazo de la Vega. No es cierto. El tema de María Rosa Lazo de la Vega lo propuso la comunidad, no lo impuso la administración municipal. La comunidad en una reunión solicitaron que no se instalara el monumento de un héroe de Trinidad, que lo reemplazáramos por alguien de Nunchía. La misma comunidad levantó un acta, el acta la tenemos, donde ellos querían o quieren que se le haga un monumento a María Rosa Lazo de la Vega. Ya hicimos la consulta para ver si lo autorizaba la Dirección Departamental de Cultura y Turismo. Y ellos han decidido que no es viable que María Rosa Lazo de la Vega esté dentro del nuevo parque Salvador Camacho Roldán. Entonces, pues estamos a la espera de que tanto Dirección Departamental de Cultura y Turismo se pongan de acuerdo con la comunidad del municipio de Nunchía. Y decían qué escultura se va a instalar en este parque principal. De igual manera, aparte de los dos monumentos que tenemos y que hemos venido trayendo durante muchos años, se van a instalar tres monumentos más. Y uno de esos monumentos es el que va a escoger la comunidad y la Dirección Departamental de Cultura y Turismo para instalar dentro del parque principal. Alcalde de Obras, como estas son las que usted va a dejar en su legado por el paso en la Alcaldía Municipal. ¿Se garantiza entonces que con este tipo de obras también se linda el empleo que necesita Nunchía en estos momentos? Gracias a Dios. Se ha venido consolidando con los presidentes de la Junta de Acción Comunal del área urbana, empleo único y exclusivamente para las personas que residen acá dentro del municipio de Nunchía. Ellos, pues uno trabajando dentro de su misma casa, pues le va a poner mejor amor y más empeño para que las obras queden muy bien hechas. Este proyecto lo cobija una resolución, una resolución emitida por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, por Corporinoquia, donde nos indica qué hacer con cada uno de los arbóreos presentes en el parque. Dentro del parque existe un inventario que obedece a 80 arbóreos. De estos 80 arbóreos, realizando el recorrido y realizando el estudio previo antes de hacer el aprovechamiento, logramos exceptuar 12 arbóreos, 12 arbóreos dentro de los cuales existen los tres samanes de gran tamaño que son evidenciados aquí en el parque, árboles como los oitís, árboles como flor amarillos, flor morados y otra serie de especies que se encuentran aquí en el parque. Los árboles que han sido objeto de tala o que van a ser objeto de tala son árboles que dentro de su estudio de aprovechamiento forestal fueron evaluados y se encuentran estas especies fitosanitariamente con algunas enfermedades, con hongos. Entonces, estos árboles van a ser derribados porque no van a cumplir el ciclo que se necesita para el embellecimiento del parque. No obstante, todos estos árboles que se van a talar van a ser reemplazados. Dentro del contrato tenemos aproximadamente una cantidad considerable de algunas especies que han sido específicamente dadas por un forestal, especies que se adapten a la infraestructura que se va a construir aquí en el parque y que sean de sombra, que sean frutales y que se adapten también al clima que tiene el municipio de Nuchiga. Todas las actividades que se realizan en pro del aprovechamiento forestal, nosotros como interventoría y como proyecto estamos velando porque algunos de los arbóreos que la comunidad ha pedido que se deje por su historia, por su patrimonio, estamos viendo que son dos mamoncillos a los cuales la comunidad ha solicitado. Estamos realizando un estudio, ya que esta especie, su raíz, su formación radicular es un poco agresiva. Entonces, estamos viendo técnicamente con las personas implicadas, que son los forestales, para ver esta raíz si es apta para poder continuar con los arbóreos allí. Entonces, nada, dejarle a la comunidad un parte de tranquilidad de que los árboles que se están derribando, que se van a derribar aquí, es porque de verdad cumplen con esas condiciones fitosanitarias para ser aprovechados y que el parque va a quedar con bastantes árboles. Además, vamos a sembrar y a reemplazar por unas especies que van a dar más sombra y que van a ser atractivos para la fauna silvestre. Sí, en cuanto a la mano de obra, sí se pusieron de acuerdo con los presidentes de las juntas de los barrios y están trabajando mancomunadamente con ellos.